Gracias por ver el video 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 Ahora vamos a contar Vamos a marcar el compagno Un, dos uno... el pulso no para ¿entendido? es constante, es una marcación regular ¿sí? que nos va a determinar el tiempo entonces yo le voy a dar el acorde de do mayor esta es la tonalidad do mayor entonces estamos en un compás de dos cuartos es decir, así miren, un, dos, un marquémoslo, ¿cómo es? un, dos, uno, y nunca es abajo un, dos, un dos, un, dos, un marqué, diga amiga, un, dos un, dos, sin correr dos, un, dos bien y entonces vamos a hacer como si fueran las tres en marcha y vamos a cantar arroz con leche, que es una pieza colombiana y dice, estamos en tonalidad de do mayor y dice, vamos, pulso un, dos, y pulso pulso, pulso, pulso dos, dos, dos todos, todos, todos vamos y dice, pulso cantamos y dice arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capitán que se va a coser que se va a volar que se va a abrir la puerta que se va a abrir la puerta con la herida cubana por esta sí por esta noche con una señorita de la capitán con una señorita que se va a volar de la capitán que se va a coser que se va a volar que se va a abrir la puerta para que la herida cubana con esta sí con esta no con esta señorita la capitán que se va a volar a dos con leche me quiero casar con una señorita que se va a volar que se va a volar que se va a volar que se va a abrir la puerta para que la herida cubana tú eres así tú eres amo con esta señorita la capitán solo bien vamos a trabajar ahora acento digamos que el acento es como el mayor énfasis que se cae sobre un sonido o sobre una nota para que la herida en este caso vamos a trabajar el compás de dos cuartos quiere decir que cada dos pulsaciones cada dos tiempos pulsaciones por el signo de acento fuerte entonces estamos tomando como ejemplo arroz con leche vamos a aprender a marcar entonces este arroz con leche no empieza a tiempo dijimos que básicamente hay dos tipos de inicio de una pieza de una otra musical cuando a mi me dice va a entrar a tiempo es decir a mi me marcan dos yo entro justo en el primero es decir un dos y tan eso se llama a tiempo o sea acento pético pético entendido a tiempo o a tiempo en italiano pero esta obra no es a tiempo porque el acento está en ese roso entonces el a antecede al tiempo fuerte entonces voy a empezar arriba es decir un a ¿lo vieron? lo bajo es el roso le me quiere sabe es decir que cada dos pulsaciones el ciclo se cumple de la acentuación de dos pulsaciones bueno entonces vamos a marcar y lo cantamos rezado pero lo que interesa es que sintamos acento métrico cada dos pulsos vamos todos aquí así como si fuera un muramento entonces yo les digo un y roso ¿ustedes? vamos y encima un roso le quiero casar con una señorita de la capital que se va a coser que se va a votar que se va a abrir la puerta para entrar a volar así con esta no con esta señorita mi caso yo muy muy bien si lo entendieron si ahora eso mismo lo vamos a hacer pero no cantado sino esto se llama ritmo propio o ritmo real es decir para no hacerlo muy fuerte vamos a hacerlo con dos deditos de la mano derecha y palmita aquí en la mano izquierda todos niños chicos cual es su mano derecha ahora con los dos deditos dos deditos ahora la palmita aquí la palma entonces yo les voy a decir un dos entendido vamos a lanzar el ataque vamos inicio un no cante no cante yo les voy a soplar yo les voy a soplar yo llevo la melodía pero no cante ninguno de ustedes síganme síganme a mi la melodía yo la voy a atarar para darles con una guía bueno inicio atento gatillo síganme boom Vamos a trabajar ahora el ritmo propio Pero ya no con las palmas Con los deditos, perdón Sino aplicado al instrumento Es decir, ejecución instrumental Entonces, Judy le marco O sea, como si fuera Un, ta, ta Ahí empecé En la percusión alternamos Izquierda, derecha o derecha, izquierda Entonces empieza con izquierda Y luego con la derecha O sea, va a ser tu, ta, ta, ta Ta, 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 ta ¿Entendido? Yo le voy a llevar a ella el pulso Porque hay que tocar sobre Con una medida, ¿entendido? Judy, acá, escucha, ¿no? El pulso Y dice, vamos, le voy a marcar Dos y uno, o sea Un Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta Con esta, sí Con ta 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 Ta, ta Ta, ta Ta, ta ¡Bravo!